¿Ves alguna vez nevando? Sí. Hace muchos años. No, no. Con el aire no. Nunca. Dios, cómo está nevando. Bueno, vamos. Con el aire no, bien. No algo así. Bueno, vamos. Vamos a llevar a la película. Vamos. Con el auto. Con el auto. No, vamos caminando. Vamos solos. Eh? Qué loco. Está nevando. ¿Vamos sin los autos? Eh? Ahí están filmando. ¿Vamos sin el auto? ¿Vamos sin el auto? ¿Vamos sin el auto? No, ¿por qué nos vamos al auto? Es terrible. ¿Y por qué nos vamos caminando? Eh? ¡Luca! 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 ¡Mirá! ¡Vá a comer nieve! ¡Mirá! ¡Jajaja! ¡Comela! ¡Guerda que está rica! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Dios santo! ¡Qué loco! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Aca acá tenés! ¡Mami! ¡Aca acá tenés nieve! ¡Jajaja! ¡Jajaja!